Fanfic. Naruto, nombre. Ascensión del destello. Creador. Kamikaze 132. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 11. En otra nota, espero que no esperen que mi erco de persecución de Itachi sea el mismo que el del canon. De hecho, ni siquiera debería nombrarlo así. Pero hay algunas cosas que coincidirán, así que pensé por qué tomarse la molestia de pensar en un nombre completamente nuevo. Disfrutar. Mientras Sasuke se dirigía a la habitación de Orochimaru, reflexionó mentalmente sobre lo que estaba a punto de hacer y se preguntó si este era el curso de acción correcto o no. Sacudió la cabeza. No tenía sentido hacerse la misma pregunta una y otra vez. Orochimaru ya no tenía nada que darle, nada más que enseñar. Desde que Sasuke había unido fuerzas con él, Orochimaru había monitoreado de cerca su progreso. Rápidamente se convirtió en el favorito personal del Sanin, lo que significaba que tenía acceso a las técnicas personalizadas creadas por el propio Sanin. Sasuke estaba dispuesto a aprender cualquier técnica que pudiera tener en sus manos. Cuantas más opciones tuviera en sus manos durante su pelea con Itachi, mejor. Orochimaru incluso usó químicos y drogas para mejorar el cuerpo de Sasuke, aumentando sus habilidades físicas y su resistencia a los materiales tóxicos. Sasuke había mejorado mucho desde que llegó aquí, y no se arrepintió en absoluto de haber dejado atrás a Konoha. Pero hubo una cosa que no tuvo en cuenta. Sus labios se crisparon al pensar en su compañero de equipo. Incluso cuando eran niños, Naruto estaba muy por delante de él. Ahora, era lo suficientemente fuerte como para enviar al maestro de Sasuke corriendo de regreso a su valida al borde de la muerte. Esto significaba que Naruto había superado a la serpiente Sanin, y probablemente también a Hiraiya. El hombre era el maestro de Naruto y si la entrada del libro de Bingo de la Rubia era correcta, Hiraiya también era un gran maestro. Sasuke no sabía si Naruto se convertiría en una espina clavada en su costado o no. Sasuke tuvo problemas para entender al rubio. Naruto lo había golpeado a una pulgada de su vida y lo había devuelto a la hoja. ¿Significaba eso que significaba algo para el rubio, o Naruto simplemente estaba cumpliendo con su deber para con la aldea? ¿Qué haría si volviera a encontrarse con la rubia? Se estremeció brevemente, recordando lo doloroso que había sido el proceso de sellar la marca Hiraishin de Naruto. Orochimaru había probado muchos procedimientos, diablos, incluso intentó raspar la piel donde estaba el sello, dejando a Sasuke en pura agonía durante horas. Finalmente, Orochimaru tuvo que recurrir a modificar el sello maldito de Sasuke. El Sanin había vinculado la marca Hiraishin de Naruto con el sello maldito del cielo. Dado que la marca Hiraishin contenía poco más que una gota del chakra de Naruto, Orochimaru teorizó que su propio sello, que contenía su chakra y se había fusionado por completo con el chakra de Sasuke, debería lograr atenuar la firma sensorial del sello Hiraishin. En resumen, Naruto tendría una dificultad extrema para identificar a Sasuke a través del jutsu del espacio-tiempo. Sasuke se consoló con el hecho de que Naruto ya no tenía una muerte instantánea sobre él. Sasuke no le reconoció esto a nadie, pero una parte de sí mismo sabía que si peleaban de nuevo, Naruto ganaría. El rubio tenía mucho poder en bruto de su lado, algo que a Sasuke le faltaba comparado con él. Eso, y probablemente Naruto había entrenado por más tiempo que Sasuke. El mismo Sasuke tenía algunos ases bajo la manga, pero si la batalla se convirtiera en una batalla de desgaste, perdería. Por eso creía que necesitaba cubrir esa debilidad. No puedo permitirme ser débil cuando me enfrentó a Itachi. Pronto se encontró frente a la habitación en la que descansaba su maestro. Dado que el hombre estaba tosiendo, significaba que necesitaba cambiar de cuerpo pronto. Orochimaru había querido que Sasuke creciera un poco más, así que cuando llegara el momento de poseerlo, el cuerpo estaría en su mejor momento. Sasuke no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Su orgullo argumentó que esta no era una pelea verdadera. Estaba luchando contra Orochimaru en su punto más débil. Pero si algo le había enseñado la serpiente fue a atacar cuando el enemigo estaba débil. Orochimaru sabía que su condición se estaba deteriorando, más aún después de su pelea con Naruto. Sabía que había subestimado mucho a la rubia en su pelea. Pensar que ahora era capaz de ponerlo contra las cuerdas así. Su rostro se curvó en una fea mueca de desprecio. Hirai ya le enseñó bien. Incluso hace tres años, Orochimaru había visto el potencial ilimitado que residía en las profundidades de Uzumaki Naruto. Lo había olvidado en su lucha y casi muere. Pero no importa, pensó, porque el momento de cambiar de cuerpo estaba sobre él una vez más. Sasuke tenía una gran oscuridad dentro de él, y delitó al Sanin. Sabía que tentar a Sasuke con el poder de derrotar a su hermano funcionaría a su favor, y así fue. Explotó el odio de Sasuke y lo hizo alcanzar alturas que el Uchiha no habría alcanzado de otra manera bajo el cuidado de Konoha. De hecho, no le habrían permitido progresar en absoluto, temiendo que se volviera un pícaro una vez más. Fue una suerte que pudiera recuperar a Sasuke una vez más. Nunca antes había comprendido lo valioso que había sido su mano derecha. Atendiendo a todas sus necesidades, Orochimaru ahora se vio obligado a sobrevivir con la ayuda de asistentes mediocres. Todas las instrucciones tenían que darse de tal manera que tuvieran que comprenderlas completamente, y era irritante. Con Kabuto, apenas había necesitado decir nada. Kabuto habría sabido qué hacer durante estos tiempos, pero ahora se vio obligado a buscar ayuda de segunda clase. Estaba tan perdido en sus pensamientos, que apenas pudo reaccionar a la lanza de un rayo que lo golpeó a través de la puerta de la habitación. Cruzando los brazos y apretando los dientes, movió los brazos para salvar su cabeza. La respuesta pronto llegó cuando la puerta se abrió con golpes de expertos, revelando el tema mismo de sus pensamientos. No debería haberse sorprendido, pero la rabia llenó todo su ser. ¿Cómo se atreve? Orochimaru, eres más débil que yo. Por lo tanto, ya no hay necesidad de que te entregue mi cuerpo. Orochimaru fulminó con la mirada la traición y el regoleo del Uchiha. La arrogancia de Sasuke nunca lo había abandonado, y su ego solo se había hecho más grande. Seguro que tienes un poco de valor, para ser un simple novato Uchiha. Si no estuviera enfermo en este momento, habría hecho pagar a los Uchiha por esta insolencia. Pensar que era más fuerte que Orochimaru era el colmo de su arrogancia. Aunque, no sabía que podía manipular un rayo con tanta precisión. ¿Qué parte de su fuerza me ha ocultado? ¿Crees que me tenías atado con tu marca, no? Me tentaste con poder hace tres años, cuando enviaste tu sonido 4 detrás de mí. Al final, solo querías un Sharingan. Pero no pudiste derrotar a Itachi, por eso me elegiste a mí. ¿No es así, genio Shannin? Orochimaru simplemente lo fulminó con la mirada mientras Sasuke desarmaba su plan pieza por pieza. Su rabia estalló aún más cuando se burlaron de él con su propio título. El cuerpo en el que estaba ahora no soportaría mucho más daño, por lo que tendría que hacer su movimiento pronto. Pero al final, resultó ser un prodigio ordinario. Incluso el mejor prodigio es casi nada frente a un Uchiha. A pesar de toda su paciencia, Orochimaru no quería nada más que destrozar al pequeño advenedizo pieza por pieza. Pero dada su precaria posición, no pudo hacer nada más que esperar el momento oportuno para una vacante. Comenzó a moldear el chakra para la técnica de transferencia del alma. El tiempo era esencial. Seguiste dando vueltas por el mundo, realizando experimentos con personas, todo en nombre de la ciencia. Mataste gente, sin pestañear. No tienes ningún respeto por la vida en absoluto. Me enfermas. A lo largo de su monólogo, Sasuke habló en un tono plano, sin transmitir nada de sus sentimientos. Justo cuando Sasuke intentó apuñalarlo, Orochimaru se movió. Un pequeño borrón escapó de la boca del cuerpo, pero Sasuke lo vio claro como el día. Al volverse, vio un gigantesco cuerpo serpentino compuesto enteramente por serpientes, con un rostro espantoso y horriblemente desfigurado que era una mezcla de humano y serpiente. Los únicos rasgos identificativos eran el cabello y los ojos. Sasuke sonrió. Llevando a cabo experimento tras experimento en ti mismo, ¿y esto es a lo que llegaste? Patético. Ahora Sasuke-kun, déjame tomar tu cuerpo. Diez minutos después, Sasuke salió de la habitación arreglando su bata. Su trabajo aquí estaba hecho. Ahora era el momento de cumplir una promesa hecha hace mucho tiempo. Después de todo, necesitaba un equipo. Naruto yacía en el suelo del patio trasero de su casa, con los ojos cerrados y las extremidades extendidas en posición de estrella. Si alguien intentara mirar por encima de su muro, diría que estaba tomando el sol. La verdad era algo completamente diferente. Estaba realmente aburrido. Actualmente no había misiones, ni órdenes de armas que preparar, ni ideas de sellos en las que trabajar. Incluso Temari no estaba presente en la aldea desde que había ido a visitar a Gaara. Este día apesta. Lo único bueno de hoy era que se esperaba que Anko se despertara. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer hasta entonces? Suspiró mientras se levantaba, apoyándose en sus manos. El aburrimiento era más letal para él que un ninja perdido de rango ese que quería el bijulu en su estómago. Hoy Kurama. ¿Qué es? Estoy aburrido. Casi podía sentir la incredulidad recorriendo el ser del zorro. ¿Qué diablos esperas que haga al respecto? No sé. ¿Tienes alguna historia que contar? Incluso si lo hiciera, no perdería mi tiempo contando historias. Este aburrimiento me mataría Kurama, y sabes lo que pasa cuando muero. TCH. Si tienes tanto tiempo para quejarte, ¿qué tal si averiguas una llave para mi sello? Es hora de terminar mi entrenamiento. Eso fue, eh. ¿Por qué no pensó en eso? En todas las notas de su padre, Naruto no había encontrado la clave del sello de 8 trigramas en su estómago. Desde un objetivo o más bien, desde el punto de vista de un shinobi, la clave sería casi invaluable. Cualquiera que estuviera armado con el conocimiento de la carga de Naruto tendría una posibilidad segura de abrir su sello y dejar salir a Kurama. Por lo tanto, su padre había mantenido solo un registro de la clave del sello, y eso también estaba bajo la protección de los sapos. Naruto miró su mano y frunció el ceño. Kurama le había hablado sobre el paso final para dominar su chakra. Modo Bijuu, la forma definitiva que puede usar un Hinchuriki. Todo el poder de su Bijuu estaría a disposición del anfitrión para usarlo como mejor le parezca. Dado que Kurama era el más poderoso de todos, el Modo Bijuu de Naruto estaba destinado a convertirlo en el Hinchuriki más poderoso hasta el momento. En retrospectiva, sería el primer humano en dominar el poder del Kyuubi. Sin embargo, para que eso suceda, el anfitrión debe estar completamente sincronizado con su Bijuu. De lo contrario, ambos se arriesgarían. Naruto ni siquiera quería imaginar lo espantosa que sería su muerte si esa posibilidad se hiciera realidad. Por supuesto, Naruto no podía exigirle la llave a los sapos. Hiraiya seguía actuando paranoico por eso. Se debatió por unos momentos más si tomar o no la ruta fácil y simplemente molestar a Hiraiya hasta que cediera, pero decidió lo contrario. Con Hiraiya, podría llevar demasiado tiempo persuadirlo de que le entregue la llave a Naruto. Cuanto antes pueda sincronizarse con Kurama, mejor. Además, esto podría resultar un desafío. Se apresuró a entrar en su estudio y abrió sus cuadernos, perdiéndose en los intrincados sellos de Uzumaki. Perdió la noción del tiempo, por lo que no se dio cuenta de que ya habían pasado 5 horas trabajando en la llave de la Kefuin. Se sentó en la silla y se pasó una mano por el pelo. Akefuin era un sello complicado, su clave estaba destinada a ser igualmente complicada. Hombre, los Uzumaki realmente eran algo. La gran cantidad de variables que tenían que equilibrarse para abrir con éxito la cerradura del sello en su estómago era increíble. Y eso excluía las contingencias que su padre había incorporado tanto en el sello como en la llave. Una vez que se completó esta clave, no había forma de que pudiera colocarla en un pergamino de sellado normal. Fue una suerte para él que Minato hubiera dejado al menos las notas para a Kefuin. ¿Cuánto tiempo planeas sentarte allí? Naruto levantó la cabeza de sus notas para ver a Anko, con su atuendo habitual, parada en la puerta de su estudio. Él le dio una sonrisa alegre mientras se levantaba. Sensei. Vaciló cuando todo lo que recibió fue una ceja levantada. ¿Cuál fue el problema? ¿No fue su despertar una ocasión feliz? Aparentemente leyendo sus pensamientos, Anko le respondió. Me desperté hace una hora, e imagina mi sorpresa cuando no viniste a verme al hospital. Esperé allí una hora entera y todavía no viniste. ¿Cómo te atreves? Rápidamente levantó las manos en defensa. Te espera. Hubiera venido por completo pero no estaba consciente. Eso me pareció incorrecto. Mocoso. ¿No se supone que eres un sensor? Sabes que solo puedo sentir cuando cambio al modo sensorial. Apenas hubo sacado su excusa, Anko lo agarró por el cuello y lo atrajo hacia ella. Este no es el momento para que pongas excusas. Maldita sea, ¿por qué estaba diciendo todas las cosas incorrectas hoy? Justo cuando parecía que Anko lo arrastraría para pelear, le soltó el cuello y lo abrazó con un solo brazo. Pero dada a la forma en que se elevaba sobre ella ahora, era significativamente menos incómodo. Es hora de celebrar mi libertad, Naruto. Naruto simplemente la miró, estupefacto, mientras ella hacía un total de 80. Incluso después de entrenar con ella durante años, no pudo entender lo que sucedía dentro de su mente. No obstante, lo tomó con calma y sonrió, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Maldita sea. Empezaremos con... No Dango. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que te enseñé, nunca abandonaré el ramen en favor de un simple bocadillo. Como si los fideos húmedos pudieran compararse con el Dango. Retira a ese sensei. Nunca. Al final de la breve pelea verbal, Naruto y Anko se miraban el uno al otro tan acaloradamente que cualquiera que pudiera haberlos visto habría pensado que el siguiente momento implicaría una pelea. Anko fue la primera en romperse, una risita escapándose de detrás de sus labios. Después del primero, no pudo contenerlos y estalló en carcajadas. Ja 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 ja, oh hombre. Nunca me sentí tan, libre en mi vida antes. Ya no tengo que seguir buscando a ese bastardo para tomar el control de mí. Naruto solo resopló, pero sonrió para tranquilizarlo. Nunca dejaría que Orochimaru de todas las personas te atacara. Resopló sorprendido cuando Anko lo agarró en un fuerte abrazo, pero él la abrazó de vuelta. Gracias Naruto. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Naruto solo le frotó la espalda. Está bien. Me alegro de haber podido ayudar. La liberó del abrazo y exclamó jovialmente. Ahora, celebremos tu libertad con Ra. Dango. Maldita sea. Después de ver a Anko comer cantidades ridículas de Dango a sus expensas una vez más, Naruto se retiró a su estudio por la noche. Se dejó caer en su silla, mirando los diversos pergaminos, cuadernos y manchas de tinta en su mesa. Gimió de cansancio cuando su cabeza golpeó el respaldo de su silla. Los ojos de Naruto se posaron en sus notas. La creación, o mejor dicho, la recreación de la clave avanzaba sin problemas. Había logrado decodificar casi el 40% de la clave y, al ritmo al que iba, podría decodificar el resto de la clave durante la semana siguiente. Incluso ahora, se maravilló de la obra maestra que había creado su padre. Como la mayoría supondría, crear una llave para un sello sería como un cerrajero que creara una llave para una cerradura, pero como las masas habían demostrado, la gente tenía menos que ningún conocimiento de cómo funcionaban las artes del sellado. El A que fue no era un candado, pero mirándolo desde una perspectiva matemática, el sello era como una solución. Crear una clave para eso sería tratar de descubrir la pregunta original, palabra por palabra. Retrocediendo, integrando una derivada una y otra vez hasta llegar a la pregunta. Fue un proceso tedioso, pero valió la pena la sensación de satisfacción que sintió cuando resolvió una ecuación particularmente difícil. No sirve de nada intentar resolver esto ahora mismo. De todos modos, es hora de dormir. Mientras caminaba penosamente hacia su habitación, pensó en cómo pasaría el día al día siguiente. Trabajar en la clave estaba bien, pero también tenía que capacitarse. ¿Pero a quién preguntar? Kakashi sería una buena opción, al igual que Yamato. Pero, ¿cuánto duraría su entrenamiento? Naruto necesitaba algo estimulante, algo que hiciera que su sangre bombeara. ¿Pero qué? Kakashi solo no podía darle mucha pelea, ni Yamato, ni el equipo 10, ni Lee, ni Neji, ni Tenten, ni... Sus pensamientos patinaron hasta un freno. Nadie solo podría darle mucha pelea, así que ¿por qué no todos juntos? Una batalla real suena como una buena idea para el entrenamiento de mañana. Al día siguiente, Naruto envió clones de sombras a los miembros de todos los equipos con los que era amigo. Incluso le envió uno a Anko, porque sabía exactamente cómo hacer que todos huyeran de ella. Los clones de la sombra debían informar a todos sobre una sesión de entrenamiento conjunta entre los miembros de todos los equipos. Por supuesto, Naruto no esperaba que nadie, excepto tal vez Shikamaru, se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando dada a la forma en que redactó el mensaje. Sesión de formación conjunta con miembros de todos los equipos operativos actualmente. Decirá. ¿Valdrá la pena ver sus cards una vez que descubran cuál será la sesión de entrenamiento? Naruto levantó la vista de sus notas para ver el reloj en la pared del estudio. Se suponía que la sesión de entrenamiento tendría lugar a las 9, y en ese momento eran las 8 y media. Podría dedicar 25 minutos más a su proyecto actual antes de dirigirse al campo. Esta sesión de entrenamiento no solo lo beneficiaría, y se preguntaba por qué Honin-sensei no obligaba a su genin a hacer algo como esto. La mejor manera de mantenerte alerta era luchar contra un oponente que te supere o luchar contra números superiores tú solo. Naruto había oído hablar de las peleas cuando los Honin de la aldea ocasionalmente se volvían locos en sus sesiones de entrenamiento entre ellos. Y esto beneficiaría a todos. El equipo 8 no era uno para el combate pesado, gracias a Kurenai. Kiba era el peso pesado del equipo, Shino era el estratega y el Yakugan de Hinata se usaba principalmente para el reconocimiento. Si bien pudo haber superado sus problemas de inseguridad en los últimos 3 años, su pacificismo aún prevalecía bastante. La especialidad de Kurenai era el genjutsu, pero además de eso, no tenía nada más. Kiba siempre estaba ansioso por demostrar que era el mejor perro, Hinata dudaba en usar las técnicas de Hyuken contra compañeros camaradas y Shino confiaba demasiado en sus errores. Y ahora que lo pensaba, todos los herederos del clan confiaban demasiado en las técnicas del clan. Eso es lo que los hace predecibles, supongo. Nadie esperaría que Unyuga usara otra cosa que no fueran las técnicas de su clan. El equipo 9 fue un equipo muy competente. Un especialista en armas y tres poderosos especialistas en Taijutsu. Lamentablemente, nadie en el equipo conocía ningún ninjutsu elemental. Tenten podría haber tratado de aprender la manipulación elemental, pero eligió concentrarse en expandir su habilidad con las armas, Neji era un Ayuga, lo suficiente dicho, Lee estaba limitado debido a sus circunstancias y muy susceptible al genjutsu ahora que lo pensaba. Gai era un luchador extremadamente centrado en Taijutsu y, como cualquier otro, enfrentaría problemas con luchadores competentes de larga distancia como Deidara. El equipo 10 estaba formado por herederos del clan, se ha dicho suficiente. El caso es que sus amigos no parecen estar acostumbrados a pelear fuera de sus zonas de conflict. Y como buen amigo y camarada, era su deber mejorar su perspectiva de la vida. Pasaron rápidamente 25 minutos y dejó el bolígrafo y se hizo crujir los nudillos. Ya podía sentirse temblar de emoción. Esto será divertido. Desapareció de la habitación tan rápido que sólo se hubiera escuchado un susurro de viento desplazándose. Al llegar al campo de entrenamiento 21, un campo abierto grande y agradable con poco espacio para esconderse, su sonrisa se ensanchó aún más cuando vio que todos estaban allí. Toda la chunin del equipo 7, equipo 8, equipo 9 y Neji, y equipo 10. Anko también estaba allí, y parecía estar haciendo un gran trabajo intimidando a los débiles mentales. Me alegra ver que todos creen en llegar temprano. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Sorprendentemente, fue Kiba quien lo saludó primero. Naruto, ¿por qué nos has llamado aquí? Mis clones de la sombra ya te lo han dicho. Es una sesión de entrenamiento conjunta, más como un combate, entre los miembros de todos los equipos actualmente activos. Neji dio un paso adelante. Así que este será cada equipo luchando contra cada equipo. ¿Cómo? Dijo Naruto, moviendo su dedo. Mal. Este será cada shinobi, luchando contra cada shinobi. Esta será una batalla real, donde solo lucharás por ti mismo. Shikamaru se frotó la oreja con el meñique y suspiró con su eslogan. ¿Qué fastidio, y quién te dio esta idea, bastardo problemático? Naruto se encogió de hombros. Escuché sobre algunas peleas, Honin. Ahora, antes de comenzar, reglas. No puedes emparejarte con nadie, obviamente, pero se permite una ayuda momentánea. Esta sesión de entrenamiento tiene un propósito muy específico. Hizo una pausa para confirmar que todos estaban escuchando. Luchar contra probabilidades abrumadoras es la mejor manera de adaptarse. Uno a uno es bueno, pero cuando te enfrentas a doce personas por tu cuenta, todas ellas enemigas, haces todo lo que puedas para sobrevivir. Tu cuerpo se ve obligado a adaptarte más rápido, tu mente se ve obligada a trabajar más allá de sus límites para garantizar la supervivencia. Luchar contra un oponente superior es siempre una forma segura de fortalecerte. Puede que no ganes, pero aprenderás. Regla número 2. No jugar a ser un héroe. Eso significa que si tu propio compañero de equipo está frente a ti, es mejor que le pegues un puñetazo en la boca en lugar de dejarlo ir. Le dio una mirada aguda a Hinata, quien tenía el ceño fruncido de preocupación. Regla número 3. Todo lo que no sea matar o paralizar golpes vale. El objetivo es superar tus límites y trabajar en tus debilidades. ¿Alguna pregunta? Sakura levantó una mano. ¿Con cuántos oponentes vamos a luchar a la vez? Naruto sonrió. Podrías los doce a la vez si quieres, pero estoy seguro de que no llegará a eso. ¿Algo más? Fue Tenten quien preguntó a continuación. ¿Pero cómo puede alguien derrotarte? Tu iraisin es demasiado rápido. Entonces no voy a utilizar iraisin. Como si yo necesito que sea más rápido que ustedes chicos. Otra cosa, el primero en caer fuera de la pelea va a pagar por la comida de todo el mundo en Yakiniku. ¿Alguna pregunta más? ¿N? A continuación, comenzar. Naruto comenzó explotando en una intensa explosión, una que hizo que todos saltaran hacia atrás. Lee parecía extasiado. Josh. Un tipo de entrenamiento en el que aumentamos nuestra juventud al juntar los puños. Naruto-kun es realmente un... Algo se deslizó alrededor de su pierna antes de que pudiera reaccionar y Lee se encontró arrojado violentamente hacia Chouji, ambos volando una buena docena de pies antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Haruto sonrió mientras recogía sus cadenas, luego las extendió de nuevo en un amplio arco, enviando a su compañero Chunin volando hacia atrás. Pero mientras todos se alejaban de él, Neji cargó sin miedo. Tus cadenas son construcciones de chakras y, por lo tanto, caerán ante Mijuken. Neji observó, atacando sistemáticamente los eslabones de las cadenas a medida que se acercaban a él. Las cadenas se desmoronaron pieza a pieza ya que no pudieron resistir el ataque preciso, hasta que Neji estuvo justo en la guardia de Haruto. Comenzaron a pelear y Neji comenzó a ganar terreno y justo cuando estaba a punto de derribar a Haruto, se vio obligado a abandonar su asalto para bloquear el ataque por la espalda. Konoha Senpu. La guardia rápidamente erigida de Neji bajó fácilmente y se encontró empujado hacia Haruto. Le sabía que era mejor no ponerse de pie y hablar después del ataque inicial, por lo que aprovechó su ventaja. Pero incluso él no pudo completar su ataque cuando una lluvia de kunai descendió del cielo, obligando a los tres a saltar y evadir. Tenten sonrió mientras acortaba la distancia entre ellos, una espada en una mano y un kunai en la otra. Será mejor que bloquees estos o obtendrás algunos cortes desagradables. Nikudan Senza. La enorme bola giratoria que era Chouji se abrió paso hacia ellos con una rapidez aterradora, amenazando con aplastarlos a todos debajo de él. El Akimichi estaba entusiasmado con la idea de comer una comida completa en su restaurante favorito. Todos saltaron fuera del camino, y fue entonces cuando Tenten se encontró inmovilizada. Esto es y... Shikamaru no perdió el tiempo en obligarla a lanzar su kunai a los cuatro. La rotación de Chouji y Neji bloqueó todo, mientras que Aruto se cubrió con cadenas y le desvió el kunai con pura velocidad. Shikamaru cortó sus pérdidas y saltó lejos, dejándolos uno frente al otro. Permanecieron inmóviles durante varios segundos, esperando que una persona moviera. En sus mentes, un contraataque era una mejor opción que un ataque. Todos movieron en el mismo instante. Chouji agrandó su mano, Neji y Lei se deslizaron en sus posiciones y Tenten sacó sus etiquetas explosivas. Shikamaru. Nadie tuvo en cuenta que Sakura saltara directamente a su centro y golpeara el suelo, y definitivamente no contaban con que ella destruyera el campo a su alrededor en un radio de 20 metros. Neji y Lei salieron justo a tiempo, al igual que Aruto, pero Tenten y Chouji no tuvieron tanta suerte. Una roca errante en la cara tiró a Chouji al suelo, y el impacto del puñetazo de Sakura envió a Tenten a volar contra un árbol, dejándola inconsciente. Los tres chunen sudan colectivamente. Lo mejor es evitar ser golpeado por ella. Aruto hizo el primer movimiento de nuevo, agarrando físicamente a Lei de su chaleco antibalas y lanzándolo directamente hacia Sakura. Lei, como Sakura, solo se sorprendió momentáneamente, pero rápidamente ajustó su cuerpo para entregar la máxima potencia en su golpe. Ambos puños se conectaron, creando una onda de choque que viajó una pequeña distancia antes de disiparse. Al otro lado del campo, Naruto estaba pasando el mejor momento de su vida. Saltaba y movía entre los ataques, lanzando ocasionalmente Shuriken y un kunai. Vio a Shikamaru maldiciendo y saltando, ya que Anko no le permitiría quedarse quieto por un momento para activar su jutsu. Mujer problemática, si pudiera activar mi jutsu, Shikamaru se quejó mientras ponía algo de distancia entre él y las serpientes. Ja. Mira, este es el problema con los herederos de tu clan. Literalmente no tienes nada en tu arsenal además del jutsu de tu clan. Anko estaba francamente feliz de poder torturar a Chunin verde como estos. Cualquier jutsu elemental te daría algo de espacio. Fuego, viento, agua, relámpago o incluso tierra. ¿Cómo hiciste Chunin sin aprender un solo jutsu elemental está más allá de mi comprensión? Él lo sabía. El problema era que él lo sabía y todavía no podía hacer nada al respecto. El entrenamiento de transformación de la naturaleza fue duro y consumió demasiado tiempo, y con la muerte de Asuma, muy pocas personas estaban cerca para que él pidiera entrenarlo. ¿Había otros Chunin, quizás Chunin experimentados, con los que podía? Presta atención, Olgazan. Maldita sea. Si tan solo Shino pudiera intensificar sus ataques, podría tener algo de espacio para respirar. Al otro lado del campo, Naruto quedó impresionado por la demostración de crueldad de Hinata. La chica inicialmente dudaba, pero cuadró los hombros y sacó a Ino con un solo golpe. Después de que Sakura y Chouji se dirigieron al otro extremo del campo, la pelea se dividió entre él, Shino, Shikamaru, Kiba, Hinata y Anko. Kiba y Akamaru habían intentado primero eliminarlo con jutsu del clan, pero Naruto rápidamente lo sacó de la pelea con un golpe bien colocado en la cabeza. A partir de entonces, quedó bastante claro que Naruto había acertado en su hipótesis sobre los herederos del clan. Un grupo formidable, pero sus debilidades eran obvias. Si vas a seguir usando ese jutsu de clan tuyo conmigo, Kiba, simplemente no lo hagas. No funcionó hace tres años y no funcionará ahora. Vamos hombre, ¿no tienes nada más? ¿Cómo diablos hiciste Chunin? Naruto refunfuñó, esquivando fácilmente el corte en su pecho. Kiba solo gruñó en respuesta. El Inuzuka estaba demasiado ocupado enfurecido por el golpe de su compañero para detenerse y pensar. Naruto aprovechó fácilmente las aberturas de su guardia, atrapó un corte en su mano, desvió otro y golpeó su palma en su garganta. Kiba cayó tosiendo y jadeando, soltando un gemido de dolor cuando Naruto lo levantaba por el cabello. La próxima vez, intenta al menos parecer que estás pensando. Un puñetazo en el estómago y Kiba quedó fuera de combate. Naruto sintió una pequeña cantidad de lástima por su amigo. Un golpe con la palma en la garganta seguido de un sólido puñetazo en el estómago era una forma dolorosa de bajar. A que Kusou. Pero Naruto se estaba moviendo incluso antes de que ella terminara de anunciar el ataque. Un paso rápido lo vio de pie a su derecha. Inata rápidamente acortó la distancia entre ellos y comenzó a intentar golpearlo con un golpe de Hyuken. Naruto silbó mentalmente. Inata iba directo a sus signos vitales, puntos que lo derribarían con un solo golpe. La niña había avanzado mucho en sus problemas de confianza. Un chequeo sensorial reveló que Anko salía del bosque, habiendo incapacitado a Shikamaru y Shino. Solo por el caos, les lanzó una bola de fuego, sin duda avanzando justo detrás de ella. Naruto y Inata lo esquivaron con bastante facilidad, y Naruto se encontró solo cuando Anko decidió probar a Inata. Básicamente estaba separado de todas las peleas por el momento. Perfecto. Katon. Gouryuga no Jutsu. Toda la lucha se detuvo momentáneamente cuando tres cabezas gigantes de un dragón corrieron hacia ellos, amenazando con tragarlos enteros. Esquivar estaba fuera de discusión dada la rapidez con la que acortaron la distancia y la amplitud de su extensión. Kaiten. Neji y Inata giraron en su lugar, disipando dos de las cabezas de dragón con brillantes explosiones. Los otros se apoyaron en su defensa, permitiendo que el tercero pasara sin golpear nada. Una vez que dejaron de girar en su lugar, vieron a Naruto parado a solo 3 metros de ellos, con las manos juntas. Suiton. Suizoua. Estilo de agua. O la recolisión de agua. Todos retrocedieron con cautela cuando el agua comenzó a arremolinarse en el aire alrededor de Naruto, la cantidad aumentó por segundo hasta que el agua explotó desde la parte superior como una fuente. Cientos de litros de agua se precipitaban hacia ellos con la fuerza de una cascada. Todos saltaron y dejaron que el ataque inicial pasara debajo de ellos, aterrizando en el pequeño estanque que Naruto había logrado formar. Sabían que el agua era completamente territorio de Naruto, por lo que tenían que salir rápido. Pero la rubia aún no había terminado. Tres sellos eran todo lo que necesitaba. Suiton. Suiryugan no Jutsu. Un enorme dragón se formó fuera del agua, emitiendo un rugido gorgoteante. Naruto tragó saliva su nerviosismo. Ese bastardo se está volviendo loco. Naruto sonrió para sí mismo mientras dirigía al dragón hacia los demás. El dragón no es lo que debería preocuparte. Katon. Ryukan no Jutsu. Por supuesto, un fuego salió de la nada y golpeó al dragón de frente, generando una gran cantidad de vapor. Naruto no esperó a ver quién era. La voz ya lo delató. Aunque se maldijo a sí mismo por no sentirlo antes. Los demás también vieron el vapor como una oportunidad para poner cierta distancia entre ellos. ¿Qué demonios? ¿Quién era ese? Todas las exclamaciones fueron ahogadas por la exclamación extremadamente fuerte. Mucho tiempo sin verte. El vapor se aclaró gradualmente para mostrar nada menos que a Hiraiya, parado allí con las palmas hacia afuera y los brazos en un ángulo incómodo, claramente una de sus poses kabuki. De ahora en adelante, esta pelea le pertenece nada menos que al sabio de la montaña sapo, también conocido como el novelista sensacional, Hiraiya-sama. Una pausa flotaba en el aire después de que Hiraiya completara su baile, sin duda esperando sus reacciones. Naruto podía entender por qué no podían reaccionar. Hiraiya era un poco, demasiado a veces. Su personalidad era tan brillante que brilló sobre los demás por completo, dejándolos un poco cegados y tomados con la guardia baja. Después de que el impacto se disitó, vino el cansancio. Todos sabían qué calibre de Shinobi Hiraiya era, y si había decidido unirse a su pelea, la lucha entre ellos parecía pequeña en comparación con lo que ahora tenían que enfrentar. Dale. La mayoría observó con incredulidad cómo Naruto iba a enfrentarse a Hiraiya sin una pizca de miedo en su rostro. Después de un momento, Sakura copió a su compañera de equipo y, dando una patada circular, atrapó a Lee directamente en su cara, la fuerza de la patada lo dejó inconsciente. Esa fue la señal para que todos los demás reanudaran y una vez más, se produjo el caos. Has vuelto temprano. Naruto comentó mientras bloqueaba una patada y contraatacaba con un giro bajo. Hiraiya giró con la fuerza de la patada y aterrizó de pie. Tenía algunos informes urgentes que hacer. Y veo que eliminaste la marca de Anko. Luego siguió con un Rasengan, que Naruto respondió con el suyo. Las dos fuerzas chocaron, pero luego Naruto sonrió. Un segundo Naruto surgió del suelo, el puño se conectó con la barbilla de Hiraiya y lo envió dolorosamente al suelo. El original se abalanzó sobre la apertura, pero Hiraiya se retiró rápidamente. Estaba a punto de usar un jutsu para volar al niño, pero una voz lo detuvo. Esa misma voz congeló a todos en su lugar. ¿Qué está pasando aquí? La suave pero poderosa voz del Godaime Okage voló por el campo, su comportamiento irradiaba molestia por la destrucción causada. Naruto y Hiraiya estaban uno al lado del otro, el primero mirando al suelo con culpa y vergüenza, mientras que el segundo simplemente le sonreía al Okage. La cara de Tsunade se puso en un ceño fruncido que habría enviado a cualquier otro shinobi corriendo en la dirección opuesta. ¿Qué estabas pensando? Sintiendo la pregunta dirigida a él, Naruto respondió. Pensé que esa sesión de entrenamiento beneficiaría a todos. Las peleas de Honin ocurren todo el tiempo, y pelear en una batalla real es una muy buena forma de entrenamiento. Erosenin lo dijo. No intentes culparme de esto, mocoso. Suficiente. Ambos se callaron después de sentir la intención asesina de Tsunade. Tsunade solo suspiró mientras se frotaba la frente. Naruto, la próxima vez que tengas una sesión de entrenamiento así, avísame de antemano para que pueda tener al personal médico en espera. Hiraiya, deberías haber hecho lo responsable y detener el combate en ese momento. Hiraiya se burló. ¿Detuviste? Los niños se estaban divirtiendo mucho golpeándose unos a otros. Deberías haber visto a tu propia aprendiz. Se veía más feliz que un niño en una juguetería. ¿Y por qué debería dejar que ellos se diviertan? Se sueltan así de vez en cuando, Tsunade. Tsunade golpeó su escritorio con las manos. No cuando destruyen un campo de entrenamiento como este. ¿Crees que restaurar un campo de entrenamiento es una tarea fácil? Y tú eres la última persona a la que acudiré para pedir consejos sobre asuntos como este. Hiraiya sabiamente se mantuvo callado, sabiendo que el temperamento de Tsunade estaba llegando al punto de ruptura. En esos momentos, no era prudente probarlo. Tsunade respiró hondo un par de veces para calmarse y volver a sentarse. Muy bien Hiraiya, volvamos a los asuntos importantes, ¿por qué volviste tan temprano? He recibido información importante de mis contactos, Orochimaru está muerto. Un silencio de gota de un alfiler se apoderó de la oficina. Naruto le dio una mirada penetrante a Hiraiya, mientras que Tsunade parecía sorprendida al escuchar sobre la muerte de su ex compañero de equipo. Con razón, reflexionó. Orochimaru era uno de los Anin, un shinobi extremadamente poderoso. Más resbaladizo que cualquiera que él conociera, y ridículamente inteligente. Para él, haber sido asesinado fue un golpe discordante para el sistema. Espera. Cuando dices muerto, quieres decir... Fue asesinado, nada menos que por Uchiha Sasuke. Ese fue otro lanzamiento de bomba. ¿Sasuke mató a su propio maestro? Por supuesto, Orochimaru era un deplorable, algo, ya ni siquiera puedo llamarlo humano, pero ¿por qué lo mató Sasuke? Hace tres años, quedó bastante claro que Orochimaru quería el codiciado Sharingan. Pero Orochimaru apuntó a Sasuke porque sabía que quitárselo a Itachi era casi imposible. En el transcurso de tres años, Orochimaru debió haber tratado a Sasuke como si estuviera preparando una comida para un banquete. Debió haber querido asimilar a Sasuke cuando estaba en su punto más fuerte. Su reciente encuentro con Naruto debe haber llevado su cuerpo actual al límite, lo que significaba que estaba cerca de cambiar de cuerpo en el momento de su encuentro. Debe haber querido cambiar. Murmuró en contemplación. Tsunade lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Naruto cruzó las manos. Cuando luché contra Orochimaru en el puente, debía haber llevado su cuerpo actual al límite. Si Sasuke lo ha matado ahora, entonces la única razón podría ser que Orochimaru finalmente debe haber querido cambiar de cuerpo con él. Por supuesto, Sasuke no lo haría. No hubiera querido entregar su cuerpo sin probar la venganza. Hiraiya asintió. Eso es lo que pensé también. Orochimaru debió estar bastante débil en el momento en que Sasuke logró matarlo. Porque por lo que Naruto me ha dicho, Sasuke no podría haberse vuelto más fuerte que Orochimaru en solo un año y medio. Tsunade levantó una ceja y señaló a Naruto. ¿Por qué no? Naruto te superó temprano, no es así. Y el mocoso Uchiha tiene el Sharingan. Eso es porque Naruto es un genio. Uno como Minato, Itachi y Kakashi. Sasuke, en el mejor de los casos, aprende rápido. Un prodigio, que no es tan raro. Cualquier cosa que le enseñe, lo aprendería más rápido que el shinobi promedio. Sin duda, Orochimaru le habría enseñado mucho, pero la curva de aprendizaje de Sasuke no es igual a la de Naruto. Tampoco ha entrenado durante tres años completos como Naruto lo ha hecho. Estaba al nivel de Chunin cuando Orochimaru lo sacó. Tsunade frunció los labios, dando golpecitos con el dedo sobre la mesa. ¿Qué significa esto para nosotros? Sus ojos se posaron en la otra rubia de la habitación. ¿Qué piensas Naruto? Naruto miró hacia un lado, tratando de pensar. ¿Qué significa esto para nosotros? No digo nada, a partir de ahora. Tsunade estaba intrigado por la elección de su respuesta. ¿Por qué nada? Naruto se encogió de hombros. Todos sabemos cuál es el objetivo de Sasuke. Ahora que está libre de Orochimaru, su próxima parada sería su hermano. Lo que significa que lo buscará o ir atrás la organización para la que trabaja su hermano. Sin embargo, Akatsuki no entregará un miembro tan valioso. Exactamente, es por eso que lo primero es mucho más posible. De cualquier manera, Sasuke no tiene nada que ver con nosotros en este momento. Para todos los efectos, él es un ninja perdido de Konoha en este momento, lo que plantea la pregunta, ¿por qué no lo has puesto todavía en el libro de Bingo? Tsunade le arqueó una ceja. No sé si lo sabes, pero los pueblos ocultos no ponen genin en sus libros de Bingo. Nos queda mal que un genin abandonara el pueblo para convertirse en un ninja perdido. Naruto frunció el ceño. Bueno, Sasuke era una amenaza de nivel Chunin cuando luché contra él si no cuentas el poder de la marca de la maldición. Además, si él se une a Orochimaru merece una entrada en el libro de Bingo si me preguntas. ¿Estás seguro? Con que yo ponga precio a la cabeza de tu amigo. Naruto se burló. Tiene una forma divertida de mostrar su amistad. En este momento, es un traidor a la aldea. Si nos cruzamos, seguiré las órdenes publicadas en su entrada. Tsunade miró al rubio, tratando de encontrar algún hueco en su argumento. Por lo que entendió, Naruto y Sasuke eran como amigos antes de que ella llegara a la aldea. Sakura le dijo que Naruto era el único al que Sasuke se había permitido acercarse. Ahora, que Naruto dijera que tratará a Sasuke como a cualquier otro ninja perdido, no fue, no exactamente sorprendente. Naruto era pragmático, eso lo sabía. Vivía en la realidad, con la más mínima pizca de idealismo. Tsunade podía respetar como Naruto no estaba dispuesto a hacer de Sasuke su prioridad inmediata ahora que finalmente había un canal abierto para recuperarlo. Esto significaba que Naruto entendía que Konoha tenía mayores prioridades en este momento, más grandes que su descarriado amigo. Como un líder. A este ritmo, podría pasar el sombrero en un año más o menos. Tsunade asintió bruscamente. Bien. Creo que ya es hora de que ponga el nombre al mocoso en el libro de Bingo. Ya no estará protegido por el anonimato. Naruto, lo dejaré como una amenaza de Rango A para ser capturado en el acto. ¿Está bien? ¿Contigo? No es necesario que me preguntes que está bien. Voy a estar de acuerdo con lo que tengas en mente. Le aseguró Naruto. Bien. Mis órdenes siguen vigentes. Actualmente, Konoha es responsable de eliminar a 4 miembros de Akatsuki del total de 9. Lo que significa que solo quedan 5. De eso, ya conocemos a 2 de ellos tan lógicamente, Uchiha y Tachi Yoshigaki Kisame sean nuestros próximos objetivos. Naruto, la tasa de éxito de tu equipo con las misiones de eliminación de Akatsuki ha sido de 4 de 4 hasta ahora, así que enviaré a tu equipo en unos días. Asegúrate de que estén listos. Descartados. Ayokage-sama. Tsunade asintió con aprobación y se volvió hacia Jiraiya. Lo que sea que ella estaba a punto de decirle fue interrumpido por un golpe en la puerta. La puerta reveló a un ninja del departamento de TI luciendo frenético. Noticias urgentes Okage-sama. Yakuji Kabuto fue asesinado. Tsunade se puso de pie en un instante. ¿Qué? En una cueva oscura, los Akatsuki estaban teniendo una reunión con los miembros restantes. Pine, el líder de la organización con ojos únicos, estaba dirigiendo noticias al resto de ellos. Con 4 miembros desaparecidos, solo quedaron 5 de ellos. Orochimaru ha sido asesinado. Uchiha Sasuke fue quien hizo la acción. El líder miró específicamente a Itachi mientras decía la última parte, pero como de costumbre, Itachi no honró a nadie con una reacción. Oh, parece que tu hermano pequeño ha crecido bastante, ¿no es así, Itachi-san? Aún así, parece que nos hemos ahorrado la molestia. Me hubiera encantado verlo morir tanto como lo hubiera hecho. Me encantaba ver morir al duro zombie. Ida ni Kakuzo eran nuestros camaradas Kisame. No digas esas cosas. Disculpas. Pero fueron hechas por... Konoha no sato. El escuadrón con Kyuubi no Hinchuriki y ataque Kakashi. Tobi agregó en esto. Ese escuadrón es bastante poderoso. Ese Naruto Uzumaki fue el que eliminó a Deidara-senpai, e incluso a Ida ni Kakuzu-senpai. De hecho. Kyuubi no Hinchuriki se ha vuelto bastante poderoso, así que centraremos nuestra atención en él el último, como estaba previsto. Itachi y Kisame, tengan cuidado. Supongo que Konoha ahora centrará su atención en ustedes dos, dado que ustedes son no solo los miembros conocidos que quedan en este momento. HN. Como usted dice, líder Sama. Además, Konoha no es el único que pondrá su mirada en ti. Zetsumi ha informado que Uchiha Sasuke está formando un equipo. Tú podrías ser su próximo objetivo, Itachi. I. Todos excepto Tobi, despedidos. Tobi, tengo tu próxima tarea. Sasuke estaba con jugo, Suigetsu y Karin en la cima de un acantilado mientras llovía. Sasuke nunca hubiera pensado que formaría un equipo por sí mismo, pero dio crédito de sus acciones a su madurez. Un año y medio con Orochimaru le había enseñado que incluso un sanin como Orochimaru no puede hacer todo solo, por eso tenía asistentes como Kabuto. Sasuke había pensado detenidamente durante el curso de su entrenamiento sobre qué miembros constituirían su equipo. Le había prometido a Suigetsu hace un tiempo que lo liberaría, y cumplió con eso. Además, Suigetsu sería un valioso aliado, dadas sus decentes habilidades de Kenjutsu y Kekei Genkai del clan Ozuki. Hugo fue una sorpresa. Sasuke había esperado poco más que una máquina de matar. Pero Jugo lo sorprendió rogándole que lo matara. ¿Quién diría que el monstruo era tan inocente de corazón? Jugo era consciente de su propio problema y le rogó a Sasuke que lo matara para poder liberarse de su furia sin sentido. Todo lo que Sasuke tenía que hacer para disuadir a Jugo del suicidio era decirle que evitaría que Jugo matara a los demás. Eso, y él era la voluntad de Kimimaro. Sasuke no estaba planeando que esto último funcionara tan bien, pero si el respeto de Jugo por el ex Kaguya era tanto, entonces Sasuke no tenía problemas para confiar en eso. Karin era un miembro importante de este equipo. Sasuke estaba seguro de que Orochimaru no tenía la intención de hacerle consciente de las habilidades de Karin, pero eran muy útiles. Sasuke no sabía por qué, pero el chakra de Karin era capaz de curar heridas a un ritmo acelerado. Todo lo que tenía que hacer era morderla y succionar su chakra. Sasuke no podía imaginar cuántas veces Karin debió haber sido mordida, y no fue una experiencia agradable para ella. Pero la necesitaba en este equipo si quería sobrevivir. Vamos. Finalmente llegó el momento de localizar a su hermano y acabar con él para siempre. Fin del capítulo.